Luchan contra el terrorismo en el Sahel. La operación fue lanzada en enero de 2013 por el entonces presidente François Hollande. Su único propósito era erradicar el terrorismo en la región. La operación Cerval envió a varios soldados franceses a evitar que islamistas extremistas se tomaran el norte de Mali. En apenas unos meses, las tropas yihadistas fueron derrotadas rápidamente. El resultado fue el surgimiento de Aqim, una amenaza difícil de erradicar y que operaba como una unidad guerrillera. Cerval se convirtió en la operación Barkhane y en febrero de 2014 se formó el G5 Sahel, reagrupando a los cinco actores más grandes de la región, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. Pero con menos soldados en el terreno y enfrentándose a un evasivo enemigo, el G5 se vio en problemas. Facciones yihadistas unieron fuerzas y lanzaron una serie de mortales ataques terroristas. En noviembre de 2015, Aqim atacó el Hotel Radisson Blu en Bamako. 100 personas fueron retenidas y 20 de ellas ejecutadas antes de que las fuerzas especiales malíes cerraran el cerco. Meses después, en enero de 2016, un hombre armado irrumpió en el Hotel Capuchino y Splendid en Ouagadougou. En marzo de ese año, 16 personas, incluidos turistas y soldados, también murieron durante un ataque en Costa de Marfil. Como respuesta a la amenaza, el presidente Emmanuel Macron y los miembros del G5 Sahel lanzaron oficialmente el denominado FSG 5S, una fuerza conjunta fronteriza capaz de enfrentar terroristas en cualquiera de los países del Sahel. Pero los ataques continuaron. La misión del G5 Sahel evolucionó y decidió apuntar a la financiación de las organizaciones terroristas y al desarrollo de la región. Francia sigue siendo un aliado clave y movió su base principal a Chad. Después de derrotar a ISIS en el Medio Oriente, su enfoque volvió nuevamente al Sahel, en medio de la inestabilidad que representaba la situación en Libia y el crecimiento de Boko Haram en Nigeria. La Unión Europea y Francia han incrementado el presupuesto contra el terrorismo hasta los 1.300 millones de euros.